Puerto Rico, gana Y llegó el momento más esperado por la familia boricua Comienza Puerto Rico, gana Y ya llegó listo a regalarlo todo El animador del pueblo, el más que regala Alex DJ ¡Viene, viene, viene, viene muchachos! ¡Bapa, bapa, bapa! ¡Bapa, bapa! ¡No maestro! ¡Cochita! The white zone is for immediate loading ¡Tackney! 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 ¡Estamos en vivo! ¡Eso es río! Pasito de jueves viene presocial ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Dice, dice! ¡Eh, eh, eh! ¡La vida buena! ¡Vamos a bailar Luis Rivera que estamos en victoria! ¡Vamos a bailar a la fiesta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dice! ¡Wapa! Y hoy vamos a bailar, ¿tú sabes por qué? Porque hoy estamos celebrando el cumpleaños de Stephanie, Stephanie! ¡Qué baile, Stephanie! ¡Cómo baile, Stephanie! ¡Cómo baile, Stephanie! ¡La playa! ¡Ahí está! ¡La cumpleañera de hoy, Stephanie! ¡Mira el nene, mira el nene! ¡Ahí está el nene, ahí está el nene! ¡Mira cómo baile el nene! ¡Ave María! ¡Buenos días! ¡Oye, mis amigos! Hoy estamos celebrando el cumpleaños de Stephanie, Stephanie, felicidades, feliz cumpleaños. Muchachos, tiene todo el mundo que quedarse ahí. ¡Vengo por ahí con un juego nuevo! ¡Cómo! ¡Vengo con el tiro ganador por teléfono! Voy a recibir una llamada, ya me invito por 2.000 dólares. Tiene que quedarse ahí. Pero, vamos rápidamente. Hoy son los Billboard, luego de Puerto Rico gana las 7 en punto. Comienzan los Billboard, así que se tienen que quedar. Y hoy es un programazo de 6 a 7. ¡Vamos a comenzar rápido! ¡Nos vamos, señoras y señores! ¡Con el canta, si puede! Arrancó el party con Nuke University División Online. Oye, eres de los que quiere trabajar por su cuenta, tener su propio negocio. Sabemos que tienes el talento. Nosotros te ofrecemos las herramientas para lograrlo. Estudia una carrera online con el líder Nuke University División Online. Estudia un grado asociado, bachillerato o maestría con la flexibilidad que necesitan profesores de alto nivel académico, disponibilidad para ti y una plataforma llamada Canvas. User Friendly, que es bien fácil. Emprende, progresa. Nuke University División Online. Entra ahora y oriéntate en online.nuke.edu. Bueno, yo tengo, señoras y señores, los cantantes de esta noche. Gloria y Mario, el micrófono. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. Bienvenido. ¿Usted viene de qué pueblo? Trujillo Alto. De Trujillo Alto. ¿Y con quién andas por ahí? Con mi hijo y mi papá. Ahí están los nenes por ahí. Muy bien. Ahí está, muy bien. Mira los nenes ahí, qué lindo. ¡Uepa! Muy bien. Bienvenido a Gloria y Mario. Mira, Gloria y Mario, ¿tú has cantado alguna vez? En tu casa, en una... En el baño. Ah, en el baño. Pues está bien, muy bien. Y entonces, por aquí tengo a Nelson. Nelson, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted viene de dónde? De Tu Alta. De Tu Alta. Nelson, y cuénteme, ¿con quién anda por ahí? Con mi esposa. Con su esposa. Muy bien. ¿Usted ha cantado alguna vez en Tu Alta? ¿En algún lado? No. ¿En un negocio? ¿En una actividad? ¿En su casa? ¿En el balcón? Nada. ¿En el mandril? ¿En el mandril? ¿Qué es el mandril? ¿Qué es el mandril? ¿Qué es el mandril? Está bien, está bien. Dágalo ahí, está bien. Oye, enseguida el único que sabe dónde es el mandril es Moncho, me preocupa. Moncho ha corrido, ha corrido, Moncho. Muchacho. El mandril. Y entonces, venga para acá mi amiga Nachua. Nachua, bienvenida, ¿cómo está? Hola, bienvenida. ¿Usted viene de qué pueblo? De Las Piedras. De Las Piedras. Mire, ¿y con quién anda por ahí hoy? Con mi prima. Con tu prima. Mire, ¿usted ha cantado allá en Las Piedras en algún lado? Sí. ¿Dónde ha cantado? ¿En el negocio? Aquí, no, aquí. Muy bien, pues, Nachua, quédense por ahí. Chicos y chicas, atención. El primero que llegue a tres canciones bien cantadas se va a llevar 200 dólares gracias a Newcastle University. Instrucciones fáciles. Cuando salga la música, si usted la sabe, levanta la mano. Si no se la sabe, no levante la mano. Va a tener la oportunidad de venir al frente. Si la canta bien, le doy el punto. El que llegue a tres se lleva los 200 dólares. ¿Preparado? No fui yo, maestro. Vamos, vamos. Clásico, viene. Nachua. ¿Preparada, Nachua? Dale, Pedreña, dice. ¿Cómo? Vamos. Vamos. Oh, no, no. Daddy. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Todo el mundo. Tengo que bailar contigo hoy. ¿Cómo es? Dice. Ví que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Punto. Punto. Ok. Se fue adelante, Nelson. Loni Mari se fue adelante, pendiente. Vamos, vamos. Las manos pendientes. Cuando empiece la música puede subir la mano. No fui yo, maestro. Loni Mari. Vámonos, Loni Mari, vale. ¡Sabor! Para adentro. Es win. Tienes win, tienes win. Viene cabezudo. Hoy he vuelto a encontrarlo. Después de tanto tiempo. Fue difícil hallarlo. Me arrepiento. Estaba tan callada. Tu boca. Es la flor más rosa que la grande mía. Y... Nada. Abandonar. Noches de fantasía. ¡Punto! ¡Punto! Se empató esto, señores y señores. Ok. Uno, cero y uno. ¡Vamos! Próxima canción. Clásico viene, clásico. ¡Salsero! ¡Vamos! La esquina del viejo barrio lo vi pasar al caminar Las manos siempre dentro del bolsillo se dedicaban. Ya para que no sepa que no son bellas, viene el puñado. Usó un sombrero. Usó un sombrero. ¡Punto! 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 Se fue adelante, señores y señores. Uno, cero y dos. ¡Wow! Neson, no te dejes, negro. ¿Qué pasa? Vamos, vamos. Vamos, preguntando el mandril. ¿Para el qué? ¿Para el mandril? Mandril. ¿Para el mandril? El orgullo del mandril. ¡Vamos! ¡Nos fuimos! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! Y con toda el alma Dicen Seré que ya es el dolor que había perdido Para pedir cuidado que la regara ¡Punto! ¡Eso! Y se llevó los 200 dólares, mi amiga Nachua Nelson, gracias Glory Manny, muchas gracias Pero la ganadora de los 200 dólares de gracias a Newcastle University Lo es Nachua Y ya yo estoy listo Jady, nos vamos con el carrito de compra de Selecto Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí El preferido del pueblo Supermercado Selectos Oye, mira quién está ahí, venga para acá, mi amiga Su nombre al micrófono, por favor Amanda Amanda ¿Y quién es ese chico? ¿Cómo se llama él? Cristian Emanuel Cristian Emanuel ¿Estás bien? Mira Hola Amanda Él es tu hijo, tu nene Sí, mi bebé ¿Cuánto tiempo tiene? Ve aquí para escucharte Dos años ¿Ah? Dos años ¿Dos años? Y nueve meses Muy bien Bueno, Amanda Gracias, gracias a nuestra buena gente Mira, mira, mira quién está ahí Mira, míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí, míralo ahí Qué chulo Epa Mira, 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 está contento Está contento Epa Bueno, Amanda Yo tengo el carrito de compra Gracias a Selectos y Clorox Que te invitan a probar Los irresistibles fragancias De Mistolín en sus nuevos tamaños Frescura de la banda Música en primavera Y alegra tu día Fragancias de larga duración Con el poder de Clorox Hechos en Puerto Rico Tus aliados en el hogar Hechos en Puerto Rico Bueno, Amanda Necesito que este carrito Caiga exactamente En esta línea Te pregunto Sí, me pregunta ¿Lo puede tirar finito? ¿Lo puede qué? Tirar finito ¿Tirar finito? ¿Qué? Con esa carita, imagínate ¿Ah? ¿Lo puedes tirar tú? Si quieres ¿Tú lo puedes tirar? No Déjame ver ¿Que lo tire mamá O lo tire finito? Finito 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 Ve ahí, dile ahí ¿Qué era finito? Amanda que dijo Es que mamá ¡Dale Amanda! ¡Dale Amanda! ¡Amanda la una! Amanda bien fuerte Que caiga aquí En el mismo centro Y adiantro Ahí está Ahí está Ahí está Papi Mira, ven acá Tengo un dulce aquí A la una Se lo tengo que dar Ahí te lo prensé Anda Ahí está Ven acá Mira, ven acá Te voy a decir algo Mamá va a tirar ese carrito ¿Está bien? A la una A las dos Y a las tres Vamos 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 Va bien Va bien Vamos Va bien ¿Qué? Mira Mira bebé Mira Le regalo la compra a mamá Sí 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 ¡Eso! Cristian Vamos una pausa Vengo allá Vamos a bailar Que Cristian baila Cristian Vamos Cristian Me robó el show